Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo chicas dices que no vayas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero potas que un amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya seguro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que son los de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay guío Un disparado, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay guío Un disparado, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog